Atenecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aquí comienza Echos en la noche Un espacio dirigido a lo esotérico, lo milagroso y lo paranormal Quédate Muy buenas noches, muy buenas noches Un programa más de Echos en la noche Como siempre me acompaña Silvana González Silvana González y quien les habla Luis Almeida Otro programa que no nos van a poder dejar de seguir Impresionante el programa de hoy A ver, vamos a marcar la diferencia Vamos a marcar la diferencia Se está acercando fin de año La verdad que estamos muy contentos Un año medio tranquilo Pero en lo personal, digo, por ahí medio tranquilo En lo económico, mucha gente ya está pasando mal Pero bueno, vamos a arrancar con Echos en la noche ¿Cómo estás Silvana? Bien, y como vos bien decías, un año atípico Porque llegamos a... no hay un modo Navidad En la calle hay un modo mundial Yo la verdad que no lo veo Papá Noel Yo veo la bandera de Argentina, las camisetas O sea, recién cuando salía del subte Digo, parece mentira que el sábado que viene Vos estás con la copita brindando Después del domingo arranca Papá Noel ¿Vos decís? Yo creo que vamos a seguir festejando Sí, por ahí seguimos festejando Pero vestido de Papá Noel Bueno, entonces el viernes lo veo con el programa Mire, le voy a traer un gorrito de Papá Noel el viernes Lo hacen el programa con el gorrito de Papá Noel Ya que usted dice que va a haber un clima navideño Yo le aseguro que va a haber un clima todavía de Argentina Va a haber un clima navideño Nuestra vida de comunicación Nos podés ver por YouTube, en vivo YouTube en vivo, acá nos ves Saludamos a todos aquellos que nos siguen En todo el mundo, por YouTube Y tenemos una línea de teléfono Directa del programa Ecos en la noche Que es el 11 33 47 7226 Dejanos tu mensaje No de vos Dejanos un mensaje escrito Así te podemos leer Y consultas A todos los que participan hoy en el programa Vuelvo a repetir Al 11 33 47 7226 Bueno, arrancamos el programa Tenemos una invitada hoy Que la vamos a... Que se presente Directamente No vamos a decir hasta que no se presente Buenas noches para todos Mi nombre es Valeria Marauri Yo soy consteladora familiar Hago también constelaciones estructurales Así que bueno, vengo a hablar un poco de eso De cómo las constelaciones nos pueden acompañar En nuestro día a día A mejorar las situaciones que tal vez tenemos bloqueadas Que tengan que ver con algo que sentimos Que va más allá de nosotros Y que pueden estar viniendo a través de historias familiares No resueltas Que con las constelaciones podemos darles lugar Y permitir que se abran caminos Hacia el logro de objetivos Bien Es una propuesta re interesante para iniciar O sea, por eso quería terminar el año Tratando este tema de las constelaciones Porque pueden modificar algo Y arrancar un 20-23 con todo aquello Que te venía perturbando Así que, ¿qué te parece si repasamos los títulos De lo que vamos a tener hoy? Perfecto, repasemos Ustedes lo armó Vamos a tener un tema importantísimo Porque quiero que empieces el 20-23 con todo Que dejes todo aquello que te estaba perturbando este año Que no pudiste lograr Y para eso va a haber una activación de la glándula pineal Un tema más que interesante Que en un ratito vamos a estar con una entrevista en directo Con quien es el... Yo no es el creador del método Pero sí quien lo desarrolló acá en Argentina Porque es un método instalado en Chile Así que vamos a estar con Federico Camino Que es quien lo desarrolló acá en la Argentina Es la persona más idónea Para hablar sobre este tema tan interesante Que es la glándula pineal Y en un ratito ya nos vamos a meter de lleno También un poco con todo lo que tuvo que ver con las predicciones Este año, viste, que todo el mundo decía Che, ¿qué va a pasar con Argentina? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Con lo que es el tarot Claro ¿Vos sabés que escuché Que se pusieron a trabajar varios tarotistas Sí Para desembrujar, llamarlo de alguna manera A la selección argentina Porque decían que estaba muy trabado Muchas cosas negras, etcétera, etcétera, etcétera Y que Francia ya lo estaba haciendo Sí, yo escuché de todo Porque me asustó un poquito y no lo quise leer A Ludovica Ludovica no está tirando mucho como para Argentina Según ella, no se jugó por el resultado Pero hay quienes sí apostaron Pensás que es muy fuerte jugarte con el resultado ¿Cuántos se han quemado? Cuando te acordás Y la hemos tenido acá en el programa Tanto a Jimena como a Lourdes Verón Grandes tarotistas Que se jugaban a un año, viste, un 20-20 Un 19 con todo Y bueno, cayó la pandemia Y la verdad es que nadie la predijo Pero yo sí, tengo a quien predijo Porque en la fiesta de los Martín Fierro Me encontré con la tarotista de los famosos Ella que está por todos lados Que es Valeria la Emperatriz Entonces estábamos ahí en la alfombra roja Y le digo, vale, 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 decime algo Dale, tirame un... ¿Qué va a pasar? Cuando ya nadie lo imaginaba Y estaba totalmente descartado el tema del COVID Me dijo, en Navidad están todos con barbijo Viste cuando era decir, dale Se acaba de terminar si la gente ya no habla del COVID Entonces por eso dije, Valeria tiene que estar Porque la pegó Por eso te digo, a veces cuando tirás pronósticos tan así Sí, sí, sí Te las jugás mucho Y sí, y sí Pero yo me quedé enganchado un poco con El tema de Valeria y las constelaciones Yo, no se escucha tanto la palabra constelación hoy Hoy es más el tarot Tiran las cartas españolas La carta natal Pero la constelación, yo me acuerdo Es una palabra muy antigua Bueno, sí Hace muchísimos años La verdad que voy a faltar el respeto A la persona que empezó con todo esto Porque no es muy reconocido Hay libros escritos en alemán Creo que no tuvo traducción más que al inglés Donde arranca esto Se lo conoce a Bert Hellinger Como el padre de las constelaciones Pero bueno, ya falleció hace unos años Pocos Y él siempre dijo que él Pudo transmitir el método que él Creó, sí, los órdenes del amor A partir de conocer las constelaciones Él fue a Alemania También voy a faltarle el respeto A las dos personas, dos mujeres Que hacían este trabajo Que con grupos de gente Trabajaban algún tema que necesitaban Y veían que la persona se movía de X forma Que decía tal vez alguna palabra Al principio no se hablaba mucho Y que las personas que estaban en el grupo Empezaban a sentir alivio Alivios físicos Alivios emocionales De situaciones que les pasaban Y entonces le llamó la atención Continuó yendo a los grupos Y después hizo muchos Era teólogo Viajó por muchos lugares Trabajó con tribus africanas Y se fue dando cuenta Que en lugares donde no llegaba La civilización occidental Que no tenían televisión Tenían las mismas situaciones Que teníamos nosotros Sin siquiera conocer Nada que pudiera tener Que les pudiera llamar la atención O sea, está afuera de toda la tecnología Fuera de toda la tecnología A pesar que ahora se hace virtual Está afuera de toda la tecnología Claro Y ahí ellos empezaron a creer En la constelación No, Hellinger se dio cuenta Que había cosas que trascendían A toda la humanidad Sin importar donde viviese O lo que hubiese sucedido O lo que conociese Y entonces a partir de eso Desarrolló los órdenes del amor Que es lo que se trabaja Con las constelaciones familiares Y él lo que decía O su teoría lo que dice Es que primero tiene que estar el orden Para que después pueda venir el amor Entonces que si uno No está ocupando su lugar En el sistema familiar No existe ese orden Entonces no puede venir el amor Es verdad Hacia cualquier objetivo ¿No? Sí, sí, sí Un trabajo, una pareja Los hijos Lamentablemente Ahora hoy Es fácil perderse del lugar Es verdad Por eso te decía Hoy Poder estar en su eje Todo el tiempo Es muy difícil Es difícil Entonces uno a veces No cumple el rol completo Como tiene que ser Porque cualquier situación De hoy día Te saca de eje Entonces ya Pasás la línea Para el otro lado Y ya te estás metiendo En la vida del otro Exactamente Entonces eso es muy complicado Seguimos hablando contigo En un ratito Pero tenemos una comunicación Sí, tenemos ya en línea Esto que anticipaba Al comienzo del programa Que dije Yo no voy a cerrar el año Sin entrevistar a la genia A la ídola A la diosa Porque acaba de lanzar su video Ella es tarotista También Es hipno Ella lo va a saber Decir bien Hace con hipnosis Valeria Estás en línea Valeria la emperatriz Hola ¿Cómo están? Hola Vale Para Decime la palabra Porque ¿Qué es lo que estás haciendo? Aparte de todo lo que tiene que ver Con el tarot Hipnosis ¿No? Bien decía Hipnosis Bueno Dentro de un par de días Coach ontológico También inteligencia emocional Eso me lo recibí en Hawaii Es una diplomatura Sí, con neuroinmuno Endocrinología y estrés Es que no paras nunca Vos la verdad Que no paras nunca De estudiarte Seguís formando Y yo cuando selecciono La gente para el programa Le decía Luis Mirá Yo necesito Que esté Valeria Porque yo me la crucé En los Martín Fierro En alfombra roja Y le digo Vale, vale Tirame un tip ¿Qué va a pasar? Dale, adelantame algo Y vos así me dijiste En Navidad Estamos todos con barbijo Cuando en ese momento Era como medio impensado Como que ya el COVID Había terminado Sí Y vos me dijiste ¿Otra vez? Claro Yo te dije No me digas Me dijiste Sí, de acuerdo Estábamos ahí Y fue como que Encima en pleno oído Lo dijimos Claro Porque yo me requería O sea, cuando vos venís En plena fiesta Y todo Y te tiran esa Que decís No, ¿cómo? Que otra vez el barbijo Pero dejame que la gente Te aproveche Porque vamos a ser muy generosos Y la verdad Que tenerte es un lujo Entonces, aquellos que quieran Mandarnos mensajitos Al 11 33 47 72 26 Ya pueden hacerlo Y te dejo en compañía de Luis Porque me imagino Que ya estás ahí Por salirte de la vaina Para preguntarle No, ¿cómo estás? Luis Almeida Te saluda Hola Luis ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Todo tranquilo Bueno, mirá Te agradezco mucho De haber estado al aire Te agradezco mucho Presenciar hoy Y ecos en la noche Y la verdad Que la idea Es un poco Aprovecharte Y que la gente También te aproveche Sacándote lo mejor de vos Exprimiéndote Hasta lo último Para poder ayudar A mucha gente Que seguramente Nos estarán mirando Por YouTube En directo O escuchando A M1220 Ecomedios El tema es así Porque Hay un par de cositas Que Hipnotizar a alguien Yo me acuerdo De Tuzán En su momento Sí Pero viene de antes Bueno, pero Nosotros empezamos A conocerlo Gracias a Tuzán Y en realidad Las personas Comunes y corrientes Sí Pero los que están Metidos en la psicología O están estudiando Ramas de la psicología No No, yo te hablo De la gente de a pie Te hablo de la gente De a pie común Que dice Si me hipnotiza ¿A dónde me lleva? ¿Dónde termino? Y bueno Donde vos necesites Llevarte Digamos Donde vos quieras ir Puede ser regresivo Puede ser Para trabajar Algo emocional Puede ser Constelador Como en la chica Que estaba hablando recién Que estaba hablando De los órdenes del amor Que es el concepto principal De las constelaciones familiares Sí Entonces Te lo hablo Porque sé del tema Porque tienes un enfoque Terapéutico Sistémico La hipnosis ¿La hipnosis es terapéutico? La hipnosis puede ser Terapeuta O sea, terapéutica Pero también puede servir Para Mucha gente Por ejemplo Artistas Lo usan para Digamos El humor Hace de gallina Hace de perro O puede ser regresivo Por algo que no recuerda Por ejemplo El padre De la hipnosis Es Freud Y Brewer Que no se nombraba Porque eran también Los padres del psicoanálisis Claro Ellos comenzaron Con el Con la hipnosis ¿Sí? Después fueron Con la catarsis Y después fueron Con el famoso Diván Y decime lo que pensás Y El psicoanálisis Por ahí La gente Se debe imaginar Al ser tan Chica Dice No, pero yo te puedo Hablar de todo un poco Porque me encanta estudiar Claro Es una de las cosas Que tengo A ver Informarse en lo que A uno le gusta Me parece que es Lo mejor De una persona Y saber el tema En profundidad Y me quedó Algo ahí Que me gustó La catarsis Porque Sí De la hipnosis Y me hablás De la catarsis Sí Que fueron los factores Que utilizó Primero Freud Claro Para Por ejemplo Curar un caso Que era muy grave Que era Si lo buscan En internet De Ana O O Ana Cero Que venía Con un problema De histeria ¿Sí? Ajá Antes se cuestionaba Muchísimo a la mujer ¿Por qué? Porque venía Con síntomas Y esos síntomas Se relacionaban Al útero Sí Y se llamaba histeria Entonces Fue muy Un caso muy complejo Y estaría bueno Que todo el mundo Lo lea El caso de Ana O De Freud Y de Brewer Que ahí va a hablar También del hipnosis Porque ella Arrancó con hipnosis Explica un poco De lo que es De qué se trata Pero en este caso Lo utilizaron ¿Para qué? Para ayudarla A recordar Porque ella No recordaba Lo que había pasado ¿Sí? Ajá Hay muchas Bueno Dicen que la mente Borra situaciones Por ahí Muy caóticas O cosas que te lastiman Mucho Y es un mecanismo De defensa Se puede utilizar La hipnosis Para eso ¿Sí? Ahora Estamos hablando Con Valeria La Emperatriz ¿Cómo no exprimirla Al fondo? Te pido que me dejes Un mensaje Que me cuentes Qué es lo que le querés Preguntar Al 1133 47 7226 Dejaros tu mensaje Para ella En este momento Que Estamos hablando De la hipnosis De la catarsis Del tarot De lo que va a venir Y te voy a preguntar Por Argentina Así que De un ratito Ay Me vas a preguntar Mira Recién hice una nota Te vas a morir de risa ¿Por qué? Porque en mi Instagram Sí Subí Un video De cuando Estaba jugando Argentina Contro Asia Sí, verdad, verdad Los rituales Estaba jugando a Julián Estaba en todo Y yo digo Y mi marido me mira Y me dice Andá a brujear Me dice Y salgo yo Y con las chancletas Corriendo Para el consultorio Y me metí ahí Y justo filmé La situación Mientras ustedes Putean a Julián Estaba subiendo El velón ahí Y estaba brujeando Y me tiraron Los tres goles Mira Bueno ¿Qué tenés que hacer El domingo al mediodía? El domingo al mediodía Me mandaron Desde el otro Programa de radio Más mi marido A que me quede En el consultorio A brujear Claro No podés moverte Ahí adentro Es más Hacé la hipnosis A los jugadores De Francia Si podés Es más Me dije No Porque mirá Me consultaron Una cosa Porque me dijeron Que ellos estaban Metidos en grupos Para mirar Observar Que decían Las brujas De todos los países Y estaban diciendo Que Francia Estaba con una energía Muy oscura Y ellos se manejaban Con energías Muy oscuras Y yo decía Y yo decía Bueno Si se manejan Con energías Muy oscuras Ellos decían Que nosotros No tendríamos Que hacerles nada A ellos Por su energía Oscura No Yo diría Hacer un boomerang Que se le devuelva Que devuelva Todo lo que tienen Que le quede para ellos Que se lo lleven A Francia Es más Luis arrancaba el programa Hablando de que Ya había varias Tarotistas reunidas Y estaban planeando A ver cuál iba a ser El modo Para enviar la energía Sí Que sea un boomerang O sea Lo que yo hice El otro día Por Croacia Que se habían mandado También En todas Las redes sociales Y en todos lados Que se pinche Los muñequitos De Messi También En los Países Bajos Sí, sí, sí En cuál de ellos Así que Este año Fue un mundial Muy metido En la brujería Claro Claro, claro Bueno Eso lo quiero tocar Dentro de un ratito Pero quiero aprovechar esto Para no perder el hilo De lo que veníamos Charlando Que es el tema De la catarsis La catarsis Yo la Para mí Para el tipo de a pie Para la mayoría Es cuando vos Empezás a hablar con alguien Y empezás a tirarle Todos los problemas Y a gritarle Para mí la catarsis Es eso Estoy equivocado O están así En realidad es eso Es lo que vos vas a hacer Por ejemplo Con un psicoanalista Claro O sea que vos ahí Estás con un profesional Y el profesional Está acatando Todo lo que estás Manifestando Y ahí va a encontrar La solución Claro Es como decimos Normalmente Voy y le vomito Todo lo que sé Sí Ahí Eso es resetear Resetearte Ah, eso es resetearse Y le sacan el ojín Como dice Claro Sacar Ellos dicen La evolución Pero espera Yo quiero que expliques Para aquellos que están Escuchando Porque viste Que recién Luis Te decía Que nosotros Teníamos en el registro De la mente De Tuzán Esto de que mucha gente Escucha la palabra hipnosis Y dice Ah no, me va a dormir Me va a sacar de mi Mucha gente tiene miedo ¿Vos te pondrías A una sección de hipnosis Luis? No, porque tengo miedo Que me toquen No, pero viste Que hay gente Que tiene miedo A no despertarse No te pasa que decís Ah no, no A ver si me duerme Había medio como un mito Si no me despierto Y no me entero Que me toquen No pasa nada No, tabúes Son tabúes Son tabúes Por eso está bueno Que lo expliques Para aquellos que están Porque yo tenía Ese tabú de Ay no Mirá si no te despiertes Mirá si te quedás así Viste cuando decías Duro, duro, duro Y quedabas ahí Te quedás quieto Te quedás quieto ahí No, no, no No, por suerte no Esto es Aparte vos Estás consciente Claro Lo único que vos Vas viendo Imágenes O se te vienen recuerdos O sentir los olores Por ejemplo Le he hecho A gente que por ahí Ha tenido fobia Y me la mandaron Y Me mandó su profesional Obviamente Y me dijo Bueno Me está pasando esto Bueno Vamos por ahí ¿Qué pasó en tu niñez? Y ahí recordó No era un juego Era un abuso Y ahí ya está Y cuando hacemos Consciente En el inconsciente Se cura Ah, mira O sea que Vos haces la regresión Se ve como una regresión ¿Verdad? Es una regresión En realidad Lo podés utilizar Para lo que necesites Perfecto ¿Por qué? Porque hay gente que lo usa Por eso te digo A veces Yo por ejemplo A mi hermana Se lo hice Que se va a morir de risa Si está escuchando Porque yo le dije Que iba a estar Bueno Le hice hacer de gallina Le hice hacer de perro Así que Yo lo hice Para modo risa Pero lo podés utilizar Para muchas cosas Claro Pero por ejemplo Hacemos una regresión Para aquel Que está escuchando ahora Hacemos una regresión O una hipnosis Entonces yo me quedo En un trance ¿Verdad? En un trance Sí Bien Consciente Siempre Consciente siempre En un trance Y ahí empiezo a contarte Sin Que me salen las palabras Sin querer De todo lo que me pasó En mi vida Te vas recordando O vas viendo Mirá que te sale la palabra Yo no me acuerdo De lo que hice anoche Como un títere Te sale todo Sí Te acordás Es como que vas Recordando Como que la mente Te trae Va sacando Lo que tiene ahí Guardado Mirá ¿Tenemos un mensaje? Sí Tenemos un mensaje Y por supuesto Que es la pregunta Que todo el mundo Le estaba diciendo Edith Obvio que se la vamos A preguntar Se comunicó Edith Nos dice que Buenas y santas Arranca Dice Por favor Pregunta Para Vale ¿Salimos los argentinos Adelante Este año En lo económico? Mirá En lo económico Yo creo que es una cuestión Más Subjetiva O sea Yo creo que cada uno Tiene el poder De salir adelante O no Más allá de gobierno Más allá de De lo que fuese Porque si Por ejemplo Yo no estudio O yo no busco La posibilidad De emprender O de salir Más allá De lo que tengo O de lo que hago Me voy a quedar Ahí Estereotipado Digamos Sin hacer nada Sin lograr nada ¿Cómo salgo De esa estereotipia Buscando siempre La evolución? Yo soy peluquero Bueno Voy a buscar Hacer un curso Algo mucho mejor Que esto O algo innovador Siempre buscando Salir O ir por más Porque siempre Te quedas Con el Que se yo Con el rulero Del año del pedo Nunca vas a evolucionar Como peluquero Claro Pero Edith Edith Que es la que Hace la pregunta Si querés Volvernos a escribir Y decirnos A lo mejor En qué rubro Ella está Qué profesión Qué ocupación Tiene Porque a lo mejor La pregunta Es muy general ¿No? Mirá De salir Adelante Con el tema Del barbijo Como se viene No veo Que sea Para muchos Positivo Porque mucha gente Necesita salir De sus casas Pero para qué Vos decís Que vuelve Otra vez El encierro Valeria Mirá Hay muchas posibilidades De que Se sigan Sando los barbijo Haya muchas restricciones De vuelta Eso ya te había dicho En el Martín Cierro Viste que Sí, no Aparte en el Martín Cierro Recordamos que fue Unos meses atrás Cuando era La verdad Impensado Cuando realmente Uno creía Que ya no volvíamos ¿Cuánta gente Fue a Catarro? ¿Cómo? ¿Cuánta gente Fue al Mundial A Catarro? Dicen que llenó Bueno Está el virus Este del camello Ahora Nuevo Del camello Yo no No entiendo Ya hay virus Por todos lados Tocás un perro Y te agarra un virus Del perro Sí El virus del perro Pero todo cualquier cosa Bueno Entonces ahora Para mí Es todo lo mismo ¿Es todo lo mismo? Para mí es todo lo mismo Ok Ok, ok Bueno Nos fuimos Con el tema del mensaje Volvimos a Al tema de La hipnosis Para seguir Para ir Dándole forma A la nota Que es lo que me interesa Y que queda algo prolijita Pero Pero Te aprovecho Un rato Porque tengo las Noticias Tandy Noticias ¿Puede ser? ¿Me esperás un ratito Valeria? Sí Te espero Dale Gracias Vamos a las tandas Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas de nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Cuidar Es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descárgala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y cargá tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Bueno, seguimos En Ecos en la noche Junto a Silvana González Y quien les habla Luis Almeida Sí, ya tuve mensajes Que me están diciendo Que me nombró mal Sí Siempre te nombró mal A ver, ¿qué decía? Escucha Porque leí Algo me dijeron de Silvana Esperá Ya lo estoy abriendo Pero siempre te nombró mal Sí Me dice Hola Silvana O Silvana Como te dice tu compañero Siempre Nuestra día de comunicación Es un número directo Que tenemos Que nos quedan esos mensajes Y lo podemos compartir Toda la semana Con aquellos que a ustedes les interese Saber Y es más Les podemos dar hasta el contacto Para que ustedes consulten directamente A todos nuestros invitados Es el 1133477226 Ecos en la noche Seguimos con Valeria la Emperatriz Valeria la Emperatriz Nos está hablando de un montón de cosas Me está llenando de información Ya no me da mala cabeza Pero bueno Estamos hablando del tema hipnosis El tema hipnosis Es muy amplio Porque está el tema de la regresión Está el tema de la hipnosis Si mucha gente no sabe Piensa que se va a quedar ahí quieto Como dice Silvana No te voy a cambiar el nombre Va a quedar ahí quieto No va a volver La idea es Que Todos aquellos que les interesen Consulten A Valeria ¿Cómo te encuentran en las redes? Valeria Me encuentran en Instagram Como ArrobaEmperatriz Punto Tarot Es el único Instagram que tengo Por si llegan a ver otro Es trucho El único es ArrobaEmperatriz Punto Tarot Vamos a buscarlo Yo de paso Lo voy a Si no además estás estrenando tu video Que lindo Vale Hermoso Gracias Yo voy a seguir Y aparte Ese video Fue muy loco Porque Vino Una directora de cine Que está nominada A un Oscar Vieron A estrenar Su película Acá en Argentina Y me propuso Hacer el video En la casa De un chamán Así que fue Fue muy Digamos Muy loco Pero muy Dije Esto es muy ancestral Tengo que estar La verdad La verdad que yo No soy mucho De este tipo De música Pero Me sentí muy bien Y sentí esa energía Tan positiva Y dije Me encantó Me encantó La verdad que me encantó Seguro Así que Recordale a la gente Entonces tus redes Al que le dio curiosidad Por ver este video Recordale entonces Donde te pueden ubicar Arroba Emperatriz Punto Tarot Ahí está Ahí me pueden encontrar Ahora en un ratito Lo voy a subir al video Que todavía no lo subí ahí Porque está En Youtube Así que Porque lo acaban de subir Hace un rato Guión bajo sería Guión bajo Emperatriz Empera No Punto Tarot Empera Por eso digo Porque hay Hay truchos Que no son No soy yo Emperatriz Emperatriz Punto Tarot Acá estás Valeria Ahora sí Ahora te encontramos Aparte es la tarotista De los famosos O sea ¿Cuántos famosos Vale Le has Te han hecho la consulta? Y la verdad Una barbaridad Aparte también Estoy en Haciendo Notas Para Somos Rosario Con la Bilevisión Flow Así que Siempre me van a ver Con famosos ahí Hablando Riendome O también Hablando un poquito Del esoterismo El esoterismo Se me trauco Pero bueno Siempre hay de todo Acá te estoy viendo Brujeando Sí Sí, por eso te digo Rosas rojas Ahí fue Argentina Croacia Argentina Croacia Para el ciudadano De a pie Común ¿Qué tenemos que hacer Para ayudarte? Nada Simplemente Si se quieren descargar Como mucho hacen Mucha gente Me preguntó ¿Cómo me puedo descargar Para ese día Como cábala? Porque mucha gente Me manda mensajes Por privado Y lo que yo les indico Está bueno Que cada tanto Se lo hagan Es comprar miel pura Ajá No la del supermercado Que eso es Fructosa Sino que Busquen Casa Apícola Y le sale Cualquiera De su barrio Ajá Y Se compra En el potecito Se embadurnan Del cuello Para abajo Después de bañarse No Y las moscas Acá se lo con las moscas Se embadurnan Y Después Te enjuagas bien Sí Te tiras perfume Tu perfume Del cuello Para abajo Y te cambias O sea que En la ducha Me embadurno Con esa miel Sí Exactamente Me baño Me baño normal Me embadurno Todo con miel ¿Y así nos ponemos A ver el partido? No 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 Me imaginé La situación No Ah bueno Todos en pelotas Embadurnados No Me enjuago Me enjuago Claro Todos así Viendo el partido No Me enjuago ¿Querés hacer alguna pregunta Valeria? Tenemos a Valeria También acá en el piso Sí, no Igual me gustó Esta de la miel Sí, sí La vamos a hacer Sí, sí Yo a veces Me habían dado un tip también Con agua bendita y miel Y sí Es muy buena para levantar Para generar buenas vibras ¿Lo hiciste? Bueno, yo voy a contar una Si se quieren reír un rato A ver Yo una vez limpié mi casa Con vinagre Me mudaba, ¿no? Entonces antes de meter los muebles Limpié la casa con vinagre Pero el vinagre Saca muchas energías Pero después hay que ponerle miel O algo Para que atraiga las cosas buenas Porque si no es como que Sí, porque si no te agrias Si no te agrias Claro Te saca lo malo Pero lo bueno no viene Limpié, pasé todo un trapo Amarillo Para la buena energía Con miel Y justo llegaron los muebles Así que los señores Me ensuciaron todo Porque yo no había limpiado Después de pasar la miel Así que, sí, sí Y todos ahí Yo dije, bueno Vienen muchas cosas buenas ¿Ah, sí? Sí Pero límpiense después Limpien los pisos Pero está muy bueno Limpiar la casa también Con un poquito de miel Mirá, acá en el piso También la tenemos a mi señora Que está escuchando Hoy presencial Porque siempre no se escucha Hoy fue limpieza general En mi casa Hoy es especial Mi colega Es colega Es licenciada En seguridad y higiene Mirá ¿Qué te iba a decir, Valeria? Bueno, mirá Sí Sé que El tema del tarot Le tiraste las cartas A muchos famosos Pero Yo no te voy a decir Que me tire las cartas hoy Pero digo Sí Por ejemplo Algún ritual Algo ahora que se vienen Las fiestas Fin de año Navidad Viste que Viste que siempre viene El tío rompebola De todo Que te viene a refregar La plata que hizo De 2 pesos con 20 Y cambió el auto Y te la refrega Toda la noche Y no puede Y es insoportable ¿Cómo tenemos que evitar O sea, cuando vos O sea, cuando vos vas a ir a casa Que es el ladrillito Vos ya sabés que no sos bienvenido Digamos No, no saben No saben Porque es para que me vaya No saben Está abajo de la alfombra De entrada de la puerta de tu casa Claro No saben si es para mí o para otro No saben No saben nada Claro O sea, está oculto Perfecto Eso para evitar Con un puñal Eso está bien No hace falta que pongas Ahí un mural No, no, no Eso para evitar Agarrás un puñal Sí, ya veo Laura, preparate Que voy a enterrarse a una pared Salgo de vuelta Pasando ladrillos Tranquilo Bueno, y ese ritual Para decir Empezar el año con todo Para empezar el 2023 La noche de año nuevo ¿Qué nos ponemos para empezar? ¿O qué ritual hacemos? No, primero viene Navidad Primero viene Navidad Ah, bueno, Navidad Está bien Navidad, ¿qué hacemos? Navidad Bueno, viste Que están todas Con el tabú De la bombacha Sí Tenemos que poner La bombacha rosa Algunas con la bombacha roja Bueno, yo les cuento La operadora Se miraba a Cesenia Se pone también bombacha rosa usted La bombacha rosa Tiene una leyenda ¿Sí? Sí La leyenda de la bombacha roja Es que Se le regala A la soltera Ah Una bombacha rosa Para que consiga un amor No es que vos vas Y te compras una bombacha roja Y te la pones y listo No Es Alguien de tu familia Que tiene O sea, tiene que ser De tu familia Del lado femenino Se tiene que comprar Una bomba La bombacha rosa Y te la tiene que regalar Perfecto Y vos La tenis Y encuentra novio Y encuentra novio Y ahí encuentra novio Y feliz Yo me puse la bombacha rosa Pero no La bombacha rosa Te la tiene que ser regalada Perfecto Encuentra novio Y feliz es para siempre Listo Bombacha roja Rosa No, no, no Ahora vos con la roja Con la roja lo mismo Con la roja y con la rosa Es lo mismo Es lo mismo Porque es para el amor Ah, perfecto Pero Pero está bien La rosa es para que encuentre el amor Es para la soltera Para la soltera Y la roja También para la soltera También Es siempre para la soltera Ah, ok Porque representa la lujuria El fuego Bueno, eso encuentra el amor No te vas a dar a una casada Porque No, no, está bien Cagó la pareja No, está bien No, no se le regala a la casada A la casada que se le regala A la casada que se le regala Bueno, a la casada se le puede regalar dos copas Según el tiempo que haya que tenga de matrimonio Una bombacha negra Una bombacha, sí, negra o gris O roja para Incentivar O sea Rosa para el amor Roja para el amor Y para lo económico Sin bombacha Te dejaron en bola Las famosas frases Me dejaron en bola Sin bombacha para el económico Y sin bombacha para lo económico O sea, empieza a ser plata Está bien Un vino Un vino Bueno En realidad Para el amor O sea, para las que tienen pareja Se le pueden regalar Dos copas ¿Sí? O se le pueden regalar Dos plantas juntas De lavanda Nunca se usa una sola planta de lavanda En la casa Porque trae problema de amor Se usan dos Eso también No se sabe Y siempre Se le tienen que enseñar A los demás Que lo hagan así Se puede utilizar En la mesa Como Si fuese un adornito Pero en realidad No es un adornito Es una brufición Un platito blanco La velita roja Con dorado Decorada Le pueden untar Un poquito de miel Y con delicadeza No un engrudo Muy obvio Estamos todos tomando nota Sí Con delicadeza No con Un engrudo Porque si no es muy obvio Claro Entonces Alrededor De esa vela Sí Le ponen canela En polvo Fundamental La canela Siempre para traer dinero Y justamente Tenemos una de las preguntas Que nos hacen A nuestra vía De comunicación 11-33-47-72-26 Y tiene que ver con eso Dice ¿Cómo hacemos Para traer dinero? Bueno Esa misma vela Sirve también para esto Porque es para los deseos ¿Sí? Entonces lo pones Como centro de mesa La velita roja Si no consiguen Velita roja Pueden poner Una velita verde Porque representa Navidad ¿Sí? Dice El rojo y el verde Representa la Navidad Claro O en su caso El dorado Bien Pueden usar cualquiera De esas tres Si no tienen una Pueden buscar la otra Le doy opciones ¿Por qué? Siempre me dicen Si yo consigo esto Bueno, póngale esto Pero la miel Tiene que ser pura Perfecto Yo mañana ya me estoy Baneando en miel Te digo Por las dudas La canela alrededor La velita Encendida en el medio La vela Se enciende Con un Digamos Encendedor No Siempre Como en las Antiguas épocas Se usa Se le dice La cerilla O se le usa El El fósforo El fósforo Madera Fósforo de madera Si Y no se soplan Las velas No se No se soplan No se soplan Las velas Ok La dejamos Que se derrita ¿Qué pasa? Porque si nosotros Soplamos las velas Soplamos nuestros deseos Ah, ok Y en el caso De que nosotros Tengamos que ir A algún lado Y eso Tenga que estar Prendido ahí Y tengamos miedo Que sea un peligro La apagamos Con la yema De los dedos O la ponemos En la bañera O con una cucharita Yo muchas veces Con una cuchara La apago No, la pongo En la bañera Yo la ponía En la cocina Para irse En la higiene Siempre Ah, claro Acá tenemos Gente que no En la pileta No, no Pero yo la dejé En la pileta Y un día Y me quemó Todo el banitor Y por eso No aconseja Ah, no En la cocina En la bañera En la bañera Ah, bueno Que no sean las de plástico No, yo aconsejo Que lo apaguen En el caso Que se vayan Entonces Antes Por ejemplo Y ahora también Pueden buscar En alguna sandería Que es muy extraño Que lo consigan Así nomás Que son los apagabelas Porque como no se soplan Las velas Se venden los apagabelas Son de bronce Se vendían de bronce Ahora no sé De qué material Deben estar Pero obviamente Que el material Como puede ser Ser inestudable Con forma De una Como de campanita Muy chiquitito Por eso te decía Una cucharita Una cucharita También en elemento metal Sirve para apagarlo Sí, sí, sí Sí, exacto También Buena idea Para el que no No puede conseguir O no No tiene la posibilidad Lo hace así Bueno, ¿y qué te parece Si pasamos año nuevo? Vale Pasamos año nuevo Los rituales Para empezar el año Con todo Y justamente Con esto Que tiene que ver Con la economía Dale, dale Seguimos ¿Qué puede hacer? Puede escribir El deseo que quiere En un papel pergamino Y lo pone Abajo de esa vela Que es esa por consumir ¿Y por qué pergamino vale? ¿Por qué tiene que ser pergamino? Porque no se utilizaba antes El papel pergamino Ah Entonces se dobla Para que no se vea Porque la gente va a estar mirando Y consumiendo cosas En la mesa Y se va a ver Si no todo lo que existe Entonces se dobla ¿Abajo del plato? No, abajo del plato no Abajo Arriba se pone la vela Abajo de la vela Ah, ok, ok Sí Entonces eso queda ahí Si te vas La apagás Bien ¿Y la vuelvo a poder La puedo volver a encender después? No Perfecto ¿Eso qué? ¿Cómo lo despacho? ¿Cómo lo despacho eso? Muy bien Está yo bien un brujito Despacho La palabra despacho Bueno Lo pones en una bolsita blanca O lo pones si querés En algún Algún Un cosito De un recipiente Y eso lo dejás En un verde ¿Sí? O en un lugar Donde haya muchas flores O en un lugar lindo No tiene que estar abierto A las cuatro esquinas Tiene que estar abierta A las cuatro esquinas Perfecto Porque esa es la apertura Si está cerrado Vos estás cerrando Los caminos Perfecto Abierto a las cuatro esquinas Lo dejo ahí Perfecto ¿Sí? No en la basura Con todas las cosas sucias ¿No? Porque vos estás pidiendo algo Claro Está bien Sí O sea Eso y ya está Y terminamos ahí el ciclo De el veinticuatro Sí El veinticuatro Y el primero Esperá, esperá Esperá Perdóname, perdóname Valeria ¿Cuándo lo despacho? ¿Tiene un día? ¿Tiene una hora Para despacharlo? ¿O puedo hacerlo cualquier...? ¿Venticuatro si querés? ¿Venticinco? Sí Perfecto Listo, listo, listo Ya está cerrado Cerrado este El otro Brujite A las doce de la noche ¿Sí? Se sirven las copas Cuando se brinda Tiene que ser Sí o sí Doce horas De la noche Sí En punto Cero, sí Todos mirando Hacia el norte Porque los puntos cardinales Representan nuestro Pasado, presente y futuro Bien ¿Sí? El norte es el futuro Norte es el futuro Entonces ¿Cómo hacemos? Vale, para que ya no Yo ahí me pierdo Norte Bajate la aplicación De brújula del celular Bárbaro, bárbaro El sol Así lo hago yo Cuando voy a la casa de Alice El sol sale por el este Se oculta en el oeste Los dos Norte-sur Ah, bueno Usted aprobó Si te ponés de espalda Si te ponés de espalda El sol Si te ponés de espalda El sol Derecha es el norte Y izquierda es el sur Pero a las doce de la noche No voy a tener sol Pero ¿Sabés dónde sale el sol En tu casa? Yo me he ido por la brújula Bueno Yo también Así es mi caso Bueno Bueno Y mirando por ese lado Decir Esas tres palabras Así que Anoten O si queda grabado Escúchenlo de vuelta Bien Yo Deseo Tal cosa Pedís ¿Viste? No tengo que decir mi nombre No tengo que decir mi nombre Yo Nombre completo Perfecto Ahí vamos Deseo Y ahí desea Perfecto ¿Sí? Por ejemplo Yo Luis Almeida Estoy declarando el momento Claro Sí Yo Luis Almeida Deseo tal cosa para el 2023 No No 2023 no digo Yo Luis Alberto Deseo Ahora ¿Sí? Bien Le ponés la palabra ahora Decretás el ahora Porque tenés que declarar el momento Si no se te va a cumplir en algún momento de tu vida ¿Quién sabe? Entonces tenés que poner el momento Ah Ok Entonces De vuelta Después Yo Merezco O sea yo Nombre completo Merezco Tal cosa Que quieras Ahora Bien Y la última Yo Nombre completo Soy Te declaras Todo eso que pediste Ahora Y tomamos Ah Y tomamos Ah Bueno O sea no Y ya está Probás un traguito antes de hacer estas tres cositas No 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 Yo Deseo Yo merezco Y me perdí el tercero Yo soy Y yo soy Yo soy Yo soy Bien Bien Y te dice ahora Ahora Eso No es necesario que lo hagas en voz alta Eso es para adentro No Sí, sí, sí Perfecto Listo Quedó todo anotado Todo registrado Si yo ya me Mirás Mirás ahí para el norte Tomás Listo Mientras hacés el volú Mientras están todos virilando Perfecto Tomás ahí Y ya está Ya está Para todos aquellos que nos están escuchando Para todos aquellos que nos están escuchando La pueden seguir a Valeria En las redes Y también Nosotros Termina el programa Y volvemos a subir el programa a YouTube Así que lo pueden encontrar En YouTube Y lo pueden volver a ver También te digo vos Valeria El programa va a estar subido a YouTube Sí, pasamelo Si no son todas las redes sociales Sí, vale Seguramente Ecomedios.com Este Lo buscan Este Ecos en la noche Es el programa Y ahí está subido a YouTube Ya queda ahí el programa Y por Spotify también lo pueden escuchar Yo el otro día me lo volví a escuchar por Spotify También por Spotify Bueno, tenemos Seis minutos Para que nos digas El domingo Qué tenemos que hacer En seis minutos Bueno, el domingo Ya les dije Que voy a estar encerrada Por todos ustedes Haciendo la decisión Para Argentina y Francia Así que Me pidieron que por favor Haga lo mismo Así que volveré a hacer lo mismo En este caso voy a devolver todo lo que Francia le daba a Argentina Así que Sí va a haber confrontación Porque lo revisé en cartas Va a haber confrontación contra Messi Así que ¿Confrontación en qué sentido? Después Va a haber confrontación de parte de Francia Contra Messi Como hizo Como hizo Holanda Pero Muestra también La carta de la discusión Que puede estar representando Hasta pelea Mira Violencia Y Holanda optó por eso también Así que Lo que me mostraban las cartas Era violencia Así que ¿Y el resultado? ¿Se pudo ver a través de las cartas? ¿Vale? ¿El resultado? Muy apuntado Positivo en Argentina Vamos ¿Por qué? Por Le salen las cartas Negativas En cuanto a la violencia La confrontación Claro Las cartas que pueden representar La falta La falta de seguridad De parte de ellos De que no se sienten Más que Messi ¿Entendés? Claro Entonces Eso es lo que pasa Por eso tienen que acudir A algo De eso Porque no pueden Contra Jugar contra él Claro Perfecto Bueno Pero apuntan positivo No apuntan negativo Para Argentina Así que Lo que hay que pedir Y lo que hay que trabajar Es que Messi Sea salvo Perfecto Eso te dedicas vos En eso voy a estar Perfecto Queda abierto El próximo viernes El próximo viernes 23 Nosotros vamos a estar Pero Si te podemos robar Dos minutos Por el tema Del partido Quiero que Que estés Y hagas una Síntesis De lo que hiciste Y bueno Después veremos Con el partido Terminado Sí ¿Sí? Te comprometemos Te comprometemos Sí Perfecto Bueno Valeria Te agradezco mucho Muy interesante Lo que hacés La verdad Te felicito Ayudar a gente Desde ese punto Me parece Extraordinario Así que bueno Lo mejor Y Te comprometo Para el próximo viernes Este A ver que hiciste Para que Argentina Sala campeón Se está velando Así que La próxima Si quieren hacer Un meet O un skate Lo pueden Lo pueden ver en vivo Así que el trabajo está Perfecto Perfecto Cuando Cuando quieran Perfecto Repetime Tus redes Así la gente Te sigue Arroba Emperatriz Punto Tarot No bien bajo Arroba Emperatriz Punto Tarot Sí Exactamente Es punto Perfecto Te agradezco un montón Maleria Gracias por estar En Echos en la noche Gracias a ustedes Por tenerme en cuenta Un beso grande Siempre Vale Un cariño Gracias Un besote Bueno Seguimos En Echos en la noche Ahora vamos A hablar Con nuestra invitada Que tenemos acá en el piso Sobre el tema de Vos estabas con el tema Que estábamos tocando Que yo me lo Constelaciones familiares Tengo el machete Yo justamente Le quería hablar Acerca de la película De la serie esta De Netflix Tomó una dimensión El tema de las constelaciones Increíble Y que veníamos hablando De las constelaciones Antes De la tecnología Y cómo se dieron cuenta Claro Que por ahí Iba un poco la cosa Claro Que a pesar de que No tenían información Las circunstancias Sucedían a la gente De la misma forma Entonces a partir de eso Desarrolló Este Los órdenes del amor Los órdenes del amor Claro Y bueno Pero también Obviamente que A ver Se juntaba la gente No, no, no O sea Cómo llegaron ahí Porque Uno Uno Y dice Habla de constelaciones Que se formó Pero cómo se llega Cómo un tipo Abre la cabeza Bueno Por eso Él Él cuenta En distintas Entrevistas Que se le hacen Están en YouTube En libros Que se encuentra Con estas dos mujeres Que hacían estas reuniones Y después En sus viajes A África A distintos lugares Observa que Hay patrones Que se repiten En todas las familias Y que En la familia Tal vez alguien Que a los 23 años Tuvo un accidente Y falleció Después un sobrino Nieto A los 23 años Tiene un accidente Y también le pasa lo mismo Y a la generación siguiente Coincidencia Decir vos Claro Otra persona Que no lo había conocido Y que no es descendiente Digamos Que no es el hijo Porque tal vez no había tenido hijos A la misma edad Del mismo género Tiene una circunstancia A partir de eso Desarrolla Esto que se llama Los órdenes del amor Y se trabaja Se trabaja en forma grupal Y en forma individual Y la forma grupal Toma De Virginia Satir Que ella trabajaba Con distintas familias Y de Levi Moreno Que toma La psic El psicoteatro No me sale ahora La palabra Perdón Psicomagia No No, no, no Tiene que ver con Psicodrama El psicodrama El psicodrama Gente que no se conoce Representa a alguien de la familia Sin conocer nada Empieza a tener la misma corporalidad Empieza a decir las mismas palabras Porque hay una energía Que le permite tomar eso Entonces ahí se desarrollan Las constelaciones grupales Tomando un poco de eso Hellinger arma Sin haberse conocido nunca Sin haberse conocido nunca Sin haberse conocido nunca Este Van tomando energía Y después Cosas que a veces son Fuertes Que la persona se siente un poco mal Que empieza a sentir cosas Que nunca había sentido Y que después Cuando deja ese rol Se empieza a sentir bien de nuevo Que es solamente Esos tres minutos Cinco, quince Que tomó ese rol Mirá Tenemos que ir a las noticias Porque estamos en las 23 en punto Ya pasó una hora de programa La verdad no me di cuenta Y seguimos con el tema ¿Te parece? Perfecto Vamos a las noticias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En la provincia de Buenos Aires Ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos Y nadie se quiere perder El nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos La educación como prioridad Con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires Chevaliar te lleva de viaje por Argentina Adquirí tus pasajes de manera anticipada Y conseguí los mejores beneficios ¿Querés más? Si lo hacés desde el app Tenés un 10% off Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevaliar.com Viví Argentina con Chevaliar Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguimos en Echos en la Noche Junto a Silvana González Lo estoy diciendo bien Y quien les habla Luis Almeida Nuestra vía de comunicación es El 11 33 47 7226 Nos pueden dejar Todo tipo de mensajes Esos mensajes Si a ustedes les interesa Se los pasamos A los invitados Y también Les podemos hacer el contacto Para que ustedes se comuniquen Con ellos también Así que bueno Nada 11 33 47 7226 Estos mensajes quedan guardados Toda la semana Ustedes nos pueden mandar Mensajes en cualquier momento En el programa Para que lo digamos al aire O en la semana También si quieren consultar Algo de aquellos invitados Pueden ver el programa También en la semana Volver a verlo Echos en la Noche En YouTube En Spotify también Seguro En Spotify Vos te vas al trabajo Salís a hacer las compras navideñas Y nos estás escuchando Y además te digo Todos los que nos mandan El WhatsApp Vamos a estar mandando Un poco de rituales Que hacer este 24 Y este 31 Para cambiar un poquito La suba Perfecto Seguimos con Valeria Entonces Entonces estamos hablando De la energía Que se fomenta Claro En un ambiente Donde nadie se conoce Con nadie Claro Exactamente Y pueden ser una persona O diez Sí Y muchas veces Las personas Mis consultantes Me dicen No quiero ser una individual A veces porque se toman Temas fuertes Claro Y cuando se hace una individual ¿Quién toma? La misma persona ¿Vos? No Sí, puede ser también Ajá La misma persona Se utilizan Unos muñequitos Que se llaman vincores Que son generalmente de madera Se pueden usar Ahora se usan muchas cosas Yo en la cuarentena No los tenía Porque me habían quedado En el consultorio Usaba botellas de Agua De leche Sí, porque la idea es que Que tengan distintas formas Y distintos tamaños Antes que termine el programa ¿Podemos hacer alguna demostración Para que la gente O se nos complica mucho? Para que la gente Tiene Claro Ah, bueno No se vayan Quédense ahí Nos ven a través de YouTube Porque vamos a hacer un poquito ¿Se anima usted, Luis? Sí No sé Sí No, bueno Retomando Todos estos objetos Que vos pones Cuando la persona está sola Sí Hacen de representación Como si fuesen más personas Claro Esa es un poco la idea Sí Lo que nosotros hacemos Como facilitadores Es observar Qué es lo que la persona Está manifestando Claro Que está en el inconsciente familiar ¿No? Entonces tienen distintos tamaños Y si la persona se siente Como hablábamos hace un rato Si no está ocupando su lugar Que se pone en un tamaño Mucho más grande Que el de sus padres Ahí ya a mí me muestra Que hay algo que tenemos que trabajar Interesante Si supongamos Las bombachas rosas ayudan Para conseguir un novio Pero si alguien quiere hacer Una constelación Para conseguir pareja Si esa persona está ocupando El lugar de alguno de sus padres Está haciendo pareja del otro padre Entonces no está disponible Para su propia pareja Y eso se ve mucho Por diferentes razones ¿Cómo, cómo, cómo? Que si la persona está ocupando El lugar del padre y de la madre Y en vez de estar Supongo que como es la madre Está esa persona Como pareja del padre No está disponible Para su propia pareja Entonces eso también Se puede ver con los muñequitos O con simples papeles O sea que vos tendrías que hacer Que despegue Claro Que vuelva a tomar su lugar Que sea ella Que sea ella Que esté Sí, ella o él O ella o él Sí, porque no generalmente Sí Y en un poco más profundo Es ver por qué no está tomando Por qué la madre o el padre No están tomando ese papel O porque la absorben tanto Claro, también Porque muchas, muchas familias Te absorben de tal manera Sí Que no te dejan ser Sí Sí Y es horrible no ser Y sí Entonces Sí Con la constelación Sí ¿Podemos volver a ser? Sí, claro, claro Sí porque Esas familias seguramente tuvieron Alguna pérdida De la cual O no pudieron hablar O no conocieron Y entonces están pidiendo Que se reconozca Esa persona que no está reconocida Y la está manifestando Esta persona que no puede ser Bueno, pasa Que por ahí Una pareja Un matrimonio Sí Tenga dos hijos Y pierden uno Sí Y al otro Lo sobreprotegen De tal manera Por miedo Sí A perderlo también Que no lo dejan ser Sí, claro También Hay muchas pérdidas Gestacionales Claro De los primeros dos meses Que no se conocen Pero el inconsciente familiar Sí lo conoce Entonces tal vez uno no sabe Por qué sobreprotege un hijo No, porque tal vez a la persona Le es una carga O dice ¿Qué me pasa? Y bueno Puede ser que esté Con alguna pérdida gestacional De las primeras semanas Que no se haya dado cuenta O que lo arrastre De su propia madre Que haya tenido Yo soy una mamá sobreprotectora Aquellos que están escuchando Ya me conocen Muy sobreprotectora Pero creo que tiene que ver Con también haber sido una hija Porque mi mamá También me sobreprotegía a mí Y yo creo que En mi caso Viene de familia A tras familia Claro Sí, también Sí, sí Y no solamente heredamos El color de ojos Sino que heredamos Un montón de cosas Inconscientes Que vienen Y sobre todo Bueno Que están Cuando nos gestamos En el útero De nuestra madre Y ahí podemos hacer Una constelación Porque bueno En mi caso Que es hijo único Tanta sobreprotección Que le doy Yo sé que lo sobreprotejo Demasiado Y que no lo puedo cortar O sea Uno no puede decir Bueno, no me preocupo Ve, yo ahora Un ratito Yo le estoy mandando mensaje ¿Y dónde estás? ¿Y cómo estás? ¿Eso lo podemos trabajar En una constelación? Se puede trabajar Siempre que tenga relación Con uno mismo Se puede trabajar Lo que a vos Te significa eso Siempre cuando Si tu hijo es mayor Mi hijo es mayor Tiene 22 años Pero yo tengo una dependencia O sea No me puedo desconectar En ningún momento Yo son las 4 de la mañana Y estoy ¿Dónde estás? Aquí venís Sí, sí, sí Y lo acompaño Por ejemplo No sé Más allá de la inseguridad Y de todo Y te acompaño A guardar el auto Si venís tarde Y avisa O sea No puedo Hay madres Hay madres que sí Que se acuestan Duermen Y yo no puedo Sí, claro Si eso te trae un conflicto Sí Lo padezco Creo que no disfruta él Y no disfruto yo Claro, sí, sí Sí, sí Totalmente Lo que no se puede hacer Es constelar cosas por otro ¿No? Ay, mi marido Está mucho tiempo En la cama Y yo quiero que se levante No Claro Es personal Es personal Excepto que sean hijos menores Que sí pueden trabajar los padres Porque los chicos menores Este Dan automáticamente El permiso a los padres Y ya cuando tienen 15, 16 Pueden venir acompañados A una constelación Con los padres Ahora Más allá de los hijos Que uno los sobreprotege Porque Yo digo siempre Que mis hijos Es tuyo Son hijos de la inseguridad ya Mi nena Tiene 15 años Y no anda en bicicleta Como andábamos nosotros Cuando éramos chicos O sea, anda en bicicleta Por un milagro de la vida Es verdad Sale Yo Sale mi nena Con los amigos Y suena la celular Los bomberos Lo llamo Una locura Se vive Se vive una locura Pero eso Te va generando Un estrés Esa sobreprotección Te genera un estrés Que llega un momento Que vos terminás Más cansado Por esa situación Que por el trajín De la vida Sí, claro Cuando hablamos De que se puede constelar Es algo que a uno Le está trayendo Inconvenientes En su vida diaria Que no puede seguir adelante Claro Y que generalmente Se puede dar Por repetición Ahora Uno puede trabajar Lo que te puede generar Esa situación Que se da en la calle Pero tal vez No es para una constelación Porque es un hecho Que está sucediendo En todos No puede desconectar No puede desconectar Claro Ahora Si vos vivís En Canadá Y tenés esa sensación Es algo que tal vez está Que sucedió algo En tu familia Y que a vos Te está repercutiendo hoy Porque digamos Canadá Que es un lugar Donde uno estaría Muy tranquilo Sí, sí, sí Obviamente Sí Estamos hablando Con Valeria Marauri Ella es Constelaciones Familiares Y Coach Ontológico ¿Tus redes? Valeria Perdón Valerse Coach Ok Valerse Valerse Coach Ok Yo creo que la vida cotidiana Te va llevando A un montón de situaciones Difíciles Difíciles Para aquellos que Somos ciudadanos De a pie normal Sí, claro Y que no sabemos Todo esto Sí Que le pasa Creo que al 90% De la población Entonces va a llegar Un momento Que uno Tiene tanta Tanta dependencia De la inseguridad Sí Tanta dependencia De lo económico Tanta dependencia De la familia Tanta dependencia De la sobreprotección Extralimitada Porque Los miedos Te superan Claro Siempre te superan Vamos generando Como una capa Que nos va tapando Y que cada vez Nos vamos alejando Más de un montón de cosas Exactamente Esa coraza Sí Esa coraza Que generamos Día a día Sí Esa coraza Nos alejan De amigos Sí Nos alejan De familiares Nos alejan De disfrutar Sí Nos alejan De un montón De situaciones Donde Me acuerdo En otras épocas Era normal Disfrutar De una salida Disfrutar De un café Un café Hoy en la vereda Es imposible Sí Yo como bien decías Soy coach Ontológico Y cuando estaba Estudando coaching Nos decían No hay que tenerle Más miedo A la sombra Del mosquito Que al mosquito En sí Porque uno lo mira Y la sombra Siempre es grandísima Claro Y entonces Bueno El miedo Nos trae Una información Que es Para la supervivencia Sin el miedo No existiríamos Como especie La cuestión Es cuando ese miedo Se transforma En terror Que ahí Las emociones Se pueden potenciar Ya ahí No es tan buena Entonces tal vez Saber distinguir Bueno Es muy difícil Cuando uno tiene hijos En estas circunstancias Pero también Si uno No los permite Salir a la calle Claro El día de mañana No van a saber Cómo manejarse En absolutamente nada Sí, sí, sí Estoy de acuerdo De eso Pero pasan tantas cosas O sea A ver Uno quiere dejar De consumir Un noticiero Quiere dejar De consumir Las redes Porque Hoy está llena De quilombos Hoy está llena De información negativa Hoy Es la pelea cotidiana De todos contra todos Entonces uno A veces desea Dejar De intoxicar Al cerebro Sí Como para Poder relajarte Y decir Si no sé No va a pasar Bueno Sí A veces pasa Hay una técnica Yo a veces la recomiendo Está buena Pensarse Dentro de una burbuja azul El azul es de protección El manto de la virgen Pero porosa Porosa Entonces Claro Permitir que las cosas Lindas entren Permitir que entre La información que necesitamos Porque a veces Necesitamos una información Que nos va a decir Que va a haber un choque O que chocaron En la esquina Y que no podemos Pasar por ahí Entonces Envolverse En esa burbuja azul Puede ser antes De salir a la calle Porosa Pidiendo que todo Todo lo que necesitemos Para nuestro mayor bien Ingrese Y suele suceder Que cuando uno Tiene que ir a un lugar Conflictivo Esa persona Que estaba conflictiva Se sienta en otro lado Nos habla bien Y uno dice Porque empieza A generarse eso Uno ya sale Como más pronto Como con otra Pronta Yo creo que Positivo Tiene que estar siempre Uno tiene que Uno tiene que ser positivo Todo el tiempo Ahora Como sos positivo Todo el tiempo Claro No el extremo Es complicado Que lindo Claro Uy salió el sol No podés estar Todo el día así Porque bueno Obviamente Lo cotidiano Te arrastra Por otro lado Claro Y los extremos No son buenos En ningún punto Aquel tipo Que se está riendo Todo el día Desconfía Pero bueno La idea es Poder Encasillarnos Para vivir En un Para vivir Desde un lugar Más tranquilo Porque en un mundo Más tranquilo Es imposible ya Esto es un caos Y yo creo que Avanza a pasos agigantados Si lo estamos viendo En el fútbol Por eso Entonces digo Que un partido de fútbol Genere El tarot La brujería Lo esotérico La noche Viste Vos decís Pero como puede ser Que un partido de fútbol Genere Cuando es fútbol A ver Claro Cuando era lo más sencillo Es un partido Se gana Y se pierde La pelota no se mancha Claro La pelota no se mancha Decía el Diego Claro Y una frase que quedó Pero bueno La idea era Poder armar Poder armarse De una situación Poder armarse De situaciones Donde no genere Estrés Sí Hay muchas cosas Que uno puede ir haciendo En el día a día Siempre Lo ideal para Tener un hábito Es empezar Desde poquito Porque es fácil Empezar un minuto Si yo quiero empezar Una hora Tal vez Ya mi cerebro Se bloquea Y dice No puedo Sí, una hora es mucho Entonces Dos minutos De ahora que tenemos Acceso a cualquier cosa Yo cuando Trabajaba Me tocaba ir a lugares A veces complejos Tenía que ir a empresas Donde no me iban a recibir bien Claro Trabajaba como inspectora Y a los inspectores Ya nos ven mal Entonces me iba con Con YouTube Escuchando El club de la comedia Que es española Que hacen chistes Entonces yo ya llegaba De otra forma A la empresa Y con tu burbuja Sí Y ya ahí Empezaba de otra forma Claro Y entonces ya era Lo primero que hacían Era ofrecerme un café Sí, sí, sí Típica Claro Antes no Antes tal vez Era desde la puerta Entonces ya cuando iba Yo más relajada Escuchando algo Que me divertía Escuchando una música Leyendo un libro Claro, no pensando En lo que va a pasar Claro Sin pensar en lo que va a venir Y a mí Me conectaba a estar Con algo alegre Con un chiste Con algo La idea es que la vida Te sorprenda Sí Todo el tiempo Sí Y sí Pero hay situaciones Que te sorprenden Como tenés que tener Una cintura Sí, claro Tenés que tener Una mucha cintura Pero bueno ¿Tenemos comunicación Con alguien? No, todavía no Estamos esperando Bueno, bueno No te me pongas nervioso Tranquilo, tranquilo Más tiempo que vida Dijo uno Ponete Mujete en una burbuja No te escucho No te escucho Me insulta Del otro lado del vidrio Y yo no lo escucho No me gusta eso A ver Ahí lo voy a escuchar Del otro lado del vidrio No te escucho Ahí está Le mandamos luz Ahí tenemos Verde, verde Para que active Ahí tenemos la comunicación Ahí está Bueno, entonces Es un placer ahora Poder presentar Porque bueno Lo veníamos prometiendo Desde el comienzo Del programa Que es un tema Que realmente Nos apasiona ¿No? Así que Tiene que ver con esto De la glándula piñal Que tanta prensa tiene Vos sabés que Vos en un lado Te dicen La glándula piñal El tercer ojo Entonces yo Comienzo del programa Decía que era un placer Porque hoy vamos A estar dialogando Que ya está en línea Federico Caibano Muy buenas noches Federico ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Silvana? Muy buenas noches Hola Luis ¿Cómo estás Federico? Hola ¿Es Federico Calvino? Caibano 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 Perfecto Ahora sí lo notamos bien Perfecto Dale Bueno, un gusto Tenerte en el programa Gracias por estar Este A partir de este momento Vamos a estar Hablando de La activación Pineales ¿Verdad? Correcto La activación De la glándula piñal Perfecto Todos aquellos Que quieran Dejarle un mensaje A Federico Sobre este tema Lo pueden hacer Al 11 33 47 7226 Y a partir de este momento Quedan registrados Todos los mensajes Que manden Por favor Escrito No de voz Y Se lo vamos a hacer Llegar a Federico Arranco Y te doy Te hago De pie Como para Después seguís vos Federico La activación piñal Para aquellos Que no saben De que vamos a hablar Es un órgano Pequeño Del cerebro Que produce Melatonina Que es La felicidad Mirá Correcto Es Es una glándula Que está presente En todos nosotros De por qué Está presente En todos los mamíferos En todos los vertebrados Es una glándula Muy pequeña Está ubicada Justo en el centro Del cerebro Tiene un tamaño Muy pequeño Una lenteja De entre 6 y 8 milímetros Nada Tiene características únicas Es El único órgano En nuestro cerebro Que no está Como Espejado Que no está Como duplicado Todo nuestro cerebro Está Si partimos al medio Es como que Tiene una simetría perfecta El único órgano Que está en el centro Y es único Es la glándula piñal Y a pesar de ser tan pequeño De ese tamaño De lenteja Después de los riñones Es por donde Mayor truco sanguíneo Pasa en el cuerpo humano Mirá Y Nunca se la estudiaba mucho En nuestra cultura Ancentralmente Siempre se le daba Mucha importancia En culturas ancestrales En América En Asia Y en Europa mismo Pero acá no se le daba Más la importancia Porque no se había Descubierto Ni se la investigaba Tiene Una pronta atrofia De esta glándula Que ahora tenemos Como Pero Fue a mediados Del siglo pasado En Occidente Se empezó a estudiar La masa a fondo Empezaron a ver Que producía Una hormona Como buena glándula Y esa hormona Era la melatonina Que Es una hormona Que tiene un montón De beneficios A nivel Biológicos Elimina Los radicales libres Que es lo que produce La oxidación Por lo menos El envejecimiento En nosotros A su vez Regula los ciclos De sueño Regula todos los ciclos Que hay en el cuerpo humano Sueño vigilia Desarrollo sexual Veintitulidad en las mujeres Todo el sistema endócrino Está manejado Por la glándula Piñera Hoy en día Los estudios Hablan de que Tiene propiedades Oncoestáticas También Que puede detectar Células Cancerígenas Y evitar que crezcan O antimistastásicas Que evitar que se reproduzcan Y basan hacia otros órganos Y hasta Se ha descubierto Que puede llegar a evitar El deterioro cerebral En casos De esclerosis múltiple Eso es a nivel biológico Pero realmente Las potencias Más importantes Que tiene Este pequeño punto En el centro de la cabeza Es a nivel energético A nivel del verdadero ser Que somos Mucho más que este cuerpo físico Claro Ahora ¿Dónde nace? A ver La melatonina Sabemos que Es la que te pone De buen humor Sería En realidad Es la serotonina La que te pone Ah, la serotonina Y la melatonina ¿Qué sería? Es parte de la glándula ¿Es parte de la glándula esta también? Claro En realidad En realidad Cerca de la glándula Está la glándula Tictitaria Más abajo Más a la altura Del entrecejo Trabaja muy en conjunto La serotonina Y la melatonina La melatonina La serotonina Parte En base De la melatonina De todo lo que van trabajando La pinolina Y Realmente son hormonas Como la serotonina La hormona de Que se entiende Como la hormona de la felicidad De una persona De una persona Cuando está deprimida Te dan Que realmente Luis, acá lo que tenemos que ver Que es importante Te hablo de la energía Más que de la parte biológica Todo eso que vemos Esas hormonas Que se van produciendo En el cuerpo Es un resultado De un proceso energético Que nos pasa Y fíjate Tan simple como esto Tiene que ver Con la frecuencia vibratoria La energía Que hay en nuestro cuerpo Por algo Si dijéramos Que únicamente La serotonina Un compuesto químico Nos daría la felicidad Sería como el libro De Apley Un mundo feliz No habría personas tristes Claro A todo le da serotonina Ya no está deprimido Pero hay gente Que le funciona Y hay gente Que no le funciona ¿Por qué? Porque hay gente Que cambia su nivel de energía Y hay gente Que no cambia Su nivel de energía Por más que esté Con la misma medicación Ah, mira Entonces Realmente la respuesta A todo eso es Energía Que me voy moviendo En el día a día La energía Con la que Me voy Caminando Y más allá De que me sienta cansado No me sienta cansado El cuerpo físico Es un equipo Electrónico Tenemos carga Tenemos corriente Sin electricidad No se moverían Los músculos No latería el corazón No habría vida Como la entendemos Nosotros lo vemos Mucho en nuestra cultura Como algo más químico Que eléctrico Electromagnético Ajá Como todo equipo electrónico Como la computadora Que tenés en frente Como la luz Que está iluminando Y demás Sí, sí, sí Para que funcione Tiene que estar conectado A una fuente de energía Superior Claro Si no, no funciona Claro Cuando se desconecta Totalmente Esa fuente de energía Deja de funcionar Claro Nuestro cuerpo físico Es exactamente lo mismo Es un equipo electrónico Que está conectado A una fuente De energía superior Esa fuente de energía Algunas personas Pueden decir Es la divinidad Es Dios Es el universo Es la fuente original Sí Cuando Este cuerpo físico Se desconecta 100% De esa fuente de energía Deja De vivir Claro Sí, sí ¿Cómo nos movemos acá La gran mayoría de las personas En un bajo voltaje No tan conectados Esa fuente Es como que Podríamos andar a 100 watts Y estamos andando a 10 watts A 2 watts A 3 watts Por eso a veces nos enfermamos Tenemos más Angustias Depresiones Y demás Que nos pasa a todos Lo ideal es poder Abrir Ese canal De alguna manera decirlo Y que entre más energía En nosotros ¿Y cómo hacemos para llegar A 100 watts? ¿Cómo hacemos para llevar A 100 watts? Esa famosa activación De la glándula pineal Digamos Exactamente Eso es lo que nos permite La glándula pineal Que hoy en día Podemos decir Que está mucho más de moda Mucho más en boca De las personas Sobre todo En quienes están En un proceso De expansión De conciencia Le dan toda la importancia De decir Sí Pero Es el botón De encendido No es nada más Que eso Al activar Este centro energético Es la puerta Que permite Que esa energía Entre nosotros ¿Y cuándo lo prendo? ¿Cuándo lo prendo? ¿Me levanto A la mañana Y prendo El botón de encendido? Sí Pero es algo constante Claro Y a través De una meditación O sea Para la gente Que está escuchando Explícale ¿Cómo se hace Esta activación? ¿Cómo llegas realmente A esta activación La glándula pineal? La activación Es Es un evento Es un evento Ajá Es un evento Y mantener Esa energía Y ahí Es un proceso El evento ¿Cuál es? Empezar A despertar Memorias En nosotros ¿Qué se hace? A través Uno lo puede hacer Por su cuenta Lo hace a través Nosotros vamos a hacer Seminarios al respecto Donde La información Que se entrega Es para que uno Vaya despertando Esas memorias Que están todos nosotros Una vez que despierto Esas memorias Alcanzo cierta frecuencia A través de un ejercicio Que podríamos decir Es una meditación Para Para Entenderlo De una manera simple En realidad No es una meditación Es como si fuera Una meditación Donde logro Activar ese centro Y conectarme Abrir Mayor Potencia En ese canal En esa conexión El tema En mi atención Ahí la atención Es lo que Marca la diferencia Mi atención Cuando se distrae Nuevamente Cuando se va A cualquier situación Mínima Que me hace enojar Angustiar Hace que pierda Esa potencia Hoy Estamos rodeados De distractores Vos mismo lo comentabas Luis al principio El programa Que estaba escuchando Hoy cuesta mucho Mantener el eje Estamos rodeadísimos De distractores Estamos rodeadísimos De distractores Entonces Si vos me decís Vos estás todo el día No te enojas nunca No te sentís bronca nunca Te diría No, obviamente que no Cualquísimas Y te aseguro Que no hay ninguna De los 8 mil millones De humanos En este planeta No hay ninguno Que logre eso Las 24 horas del día Porque el que lo logra Ya no estaría en este campo Ya trascendió Se recibió Claro, exacto A todos nos pasa Lo que tenemos que hacer Es ¿Cómo puedo lograr Cuando estoy en esos momentos Poder transformar Cambiar Y eso es Bueno, cuando me pasa eso Ese ejercicio Esta meditación Volverla tan práctica Como respirar Que en el momento Que me di cuenta Por eso tengo que estar Presente Observándome Claro En contacto con mis sentimientos Que no lo estamos No lo estamos Y darme cuenta Cuando estoy ahí Tener La fuerza de voluntad De decir Bueno, tengo que salir de acá Tengo que cambiar Y cambiándome atención A esa conexión Superior Empieza a entrar Más energía Y empieza a cambiar Claro, pero Por ejemplo Yo te comento lo mío Pero creo que le debe pasar A un montón de gente Yo no me puedo concentrar Ni para leer El diario Nada No tengo No tengo ese poder De concentración Que tienen muchos No lo tengo Entonces digo Todos aquellos Que Que le falta El tema de concentración Para poder meditar Como decís vos ¿Cómo se logra Llegar a ese punto En el ambiente Tenemos que estar solos No sé Bien Por eso te decía Que lo expliqué Como una meditación Pero no es una meditación Ah, ok, ok Dije una meditación Porque es para que Como decís vos La gente de pie Sí, sí Lo entienda De alguna manera Pero no es una meditación Es un ejercicio activo Que hasta se puede hacer Con los ojos abiertos Que lo puedo hacer Hasta rodeado de gente Ajá Lo puedo hacer ahí Ajá La glándula pineal Es aprender A cómo se enciende El auto Mantener esa frecuencia Es aprender a manejar ¿No te acordás Cuando aprendiste a manejar ¿No? Sí, sí Tenías que hacer el embriacho Con el primer Con el retrovisor A su vez Ver que no viste nadie Por el lado Decías No voy a poder más Claro Y hoy día Vas haciendo Cien mil cosas Y vas manejando Y no chocas a nadie Y frenás Cuando hay que cenar Sí Sí, claro Se hizo eso cotidiano Se hizo una costumbre Y ya es de taquito Exactamente Bueno Lo mismo Lo mismo Con mantener esa frecuencia Entonces Entiendo lo que puedo decir La distracción No es un ejercicio Que necesites Una concentración No tenés que tener Una visualización No tenés que estar Ni siquiera en un ambiente Donde Estés solo Bien Lo que Va a generar Es El entrenamiento De la atención Que tu atención No deja de ser común La atención Es la clave La atención Puede estar en dos lugares En la gran mayoría De todas las personas En dos lugares Y está En lo que quiero Que entre en mi vida O en lo que quiero Que se vaya de mi vida Tan simple Por eso en dos lugares Cuando yo estoy Escuchando una noticia Económica Que me mueve El campo emocional Que me enoja Que me angustia Mi atención Está en lo que no quiero Que entre en mi vida Claro Entonces todo lo que no quiero Que entre en mi vida O quiero que se vaya De mi vida Mejor dicho Me pone mal Nadie quiere que se vaya A consumir algo Que lo hace sentir bien ¿No? Entonces El manejo de la atención Es como un músculo Yo tengo que empezar A llevar la atención Primero hacia esa fuente De energía Superior Que después se vuelve Como algo muy simple Pero después Esto se lo dejo para todos Como algo cotidiano Por lo que cuando estés Angustiado Preocupado Empezar a cambiar Tu atención Desde escuchar música Que hay como contaba Valeria Que escuchaba el programa S de radio Cambiar tu atención Cambia tu frecuencia Libratoria Cambia tu energía Claro Cambia tu atención A la naturaleza Cambia tu atención A la mascota que tenés Cambia tu atención Eso te cambia la cosa El problema es que va a haber Momentos Va a haber situaciones Que por más que hagas Todo eso Seguís angustiado Preocupado Con miedo Ahí Esta glándula pineal Que es como esta antena La tengo que llegar La tengo que llevar A esa fuente De energía superior Para que entre Otra energía Otra potencia Y de ahí Empiece a cambiar Los sentimientos Que no dejan De otra potencia Yo creo que Está muy bueno Lo que estás diciendo Sería Un gol de media cancha Si podemos lograrlo Pero digo Cuando uno Vive cotidianamente Con todos los problemas Que hay Enumerame Todos los que vos quieras Entonces Uno ¿Me aguardás Un segundito Que tengo que ir a la tanda? ¿Me aguardás Un segundito Y seguimos? ¿Te parece? Y termino De completar la idea Perfecto Dale Dale Vamos a la tanda Dale Vamos a la tanda Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Informate en Ecomedios Seguinos En Facebook Ecomedios Live Bueno Seguimos Fue cortito Pero tenemos que hacerlo Esta tanda Bueno La idea era Yo A ver Nosotros tenemos Una profesión Donde tenemos que estar Todo el día Activos Y tenemos que estar Todo el día Buscando la primicia Como para marcar La diferencia A veces ¿No? Yo dejé De trabajar O sea Trabajo Pero desde otro ángulo En los medios grandes Como productor Y no como periodista Directo Porque Terminaron enloquecido Cuando vos tenés que salir A la calle Y buscar todo el día La noticia La primicia Que la nota Que no te dan bolilla Y tenés que llegar Es una cosa estresante Que no se puede vivir Con esa locura Pero bueno La idea es Poder Llegar A lo que decís vos Y tener una mejor calidad De vida Obviamente En base a todo esto Que estás nombrando Entonces digo Uno se enfoca En relajarse Y escuchar música Para que esta glándula Se active Y poder Llegar a un objetivo Diferente Pero ¿Cómo te separas ¿Cómo te separas De los problemas Activando la glándula O cómo lo podés llevar A los problemas Desde otro ángulo? ¿Me explico más o menos Lo que quiero decir? Totalmente Totalmente Y eso tiene Dos comprensiones Fundamentales Primero Empezar a conocerme Realmente Y cada Cada ser Debería poder llegar a eso ¿No? Como bien decían Los griegos Como bien Estaba en la entrada Del oráculo de Delfos Conócete a ti mismo Conocerás el universo Y a los dioses Realmente no nos conocemos Apenas nos conocemos Biológicamente Apenas nos conocemos Biológicamente Menos Realmente El ser que somos Nos creemos Que Las cosas Nos pasan A nosotros En vez de que Las cosas Pasan por nosotros Que somos creadores En nuestro Día a día De nuestra vida Ah ok Espera espera Hagamos un punto ahí Repetímelo Que está muy bueno eso Las cosas Pasan Por nosotros Pasan por nosotros No No nos pasan A nosotros Ah ok Somos creadores De nuestra vida Dentro de día a día Hay ciertas cosas Que yo no puedo controlar Pero puedo controlar Quién soy yo Frente a esa situación Perfecto Me encanta Claro Sería como No te tomes nada personal ¿No? Las cosas van a suceder Estemos nosotros En este plano ¿No? Claro Las cosas van a suceder Hay cosas que yo puedo controlar Y hay otras cosas que no Pero dónde voy a poner mi atención En lo que no puedo controlar Y siento que me va a angustiar O decir Bueno ¿Cómo puedo transformar esto? Eso va a Llevar la atención a esos lugares Va a definir La energía con la que me voy a mover Esa es la gran clave Como soy un ser físico Pero más que físico Soy energético Se procede a oír la ciencia Que viene de una ciencia Muy materialista Donde siempre nos decía Que todo parte de los átomos Que eran partículas Y a pesar de que Al principio del siglo pasado Ya se venía hablando De ondas y partículas Hoy la física cuántica La mecánica cuántica Nos habla mucho más De que realmente Todo es ondas Todo es energía Moviéndose a distinta velocidad Y que nosotros también Todo lo que Donde hay materia Siempre hay energía Donde hay energía Podría haber materia Pero si hay materia Hay energía Nosotros somos materia Pero somos energía Y somos mucho más energía Por eso depende La energía con la que nos movemos Si mi energía está Mi atención está En lo que Quiero que se vaya de mi vida En lo que Me lleva a una Situación de un sentimiento Más denso Como puede ser Más cerca del miedo Angustia Depresión Y de manera constante No que por un segundito Por un momento Sino que de manera constante Me muevo la mayor parte del tiempo Vos comentabas Luis Estoy estresado Todo el tiempo Y estrés es buenísimo Para entregar las cosas a tiempo Para realizar algo Pero no si estoy Todos los días de la semana Trabajando con estrés Ya me está dañando Estoy moviendo Entonces Yo puedo hacer el mismo trabajo Pero enfocando La energía Diferente Enfocando la atención Diferente Para tener otra energía Y poder entregar eso Y va a llegar A lo que le ponemos foco Generalmente se agranda Entonces Si ponemos foco En esto que vos decías De estar mal Lo vamos a agrandar Si ponemos foco En abrir la glándula En conectarnos con eso Aunque sea unos minutos por día Seguramente Vamos a estar muchísimo mejor Y generar un mejor ambiente En todos lados Claro Donde está mi atención Ahí va mi energía Donde está mi atención Ahí estoy yo Donde está mi atención En eso me convierto ¿Cómo hacemos para fomentar Que esta glándula Se active en toda una familia? Epa Mirá Es algo fantástico Por eso te digo Tenemos que conocernos Realmente Somos seres Energía realmente Que estamos densificados En la materia Pero el cuerpo físico Y hoy lo dice la ciencia Pero no es algo Que estamos delirando O diciéndolo Desde un punto de vista Metacífico Sino que la ciencia Dura lo dice hoy en día Todos somos Emisores Y receptores Electromagnéticos De por sí La emisión Electromagnética En el ser humano Comienza antes De la manifestación física Ya desde el embrión Y eso hoy se mide Todos los órganos principales Son emisores electromagnéticos Especialmente el corazón Y el cerebro Antes se pensaba Que el cerebro Era el mayor emisor Eléctrico Y magnético Sobre todo por los pensamientos Y demás Hoy se comprobó Hoy hablo de los años 90 Que el corazón Es mucho más fuerte Muchísimo más fuerte Más de 700 veces más fuerte Que el cerebro Cuando yo me conecto Estoy en esa energía Empiezo a irradiar Esa frecuencia Empiezo a generar Como si fuera Una onda Que se empieza a sentir Sobre todo Las personas Que son familia Que tenemos un enlace Y una conexión Mucho más fuerte Lo empiezan a percibir Mucho más fuerte Te hablo de familia A la familia constituida No a los parientes A la familia constituida Que está en casa A los parientes Y a la gente del trabajo Que ni siquiera son familia Pero sobre todo Para generar Un ambiente cálido Podríamos llamarlo Entre comillas De la familia A ver Y llegar a más de 30 metros Lejos de los parientes Esa energía Se empieza a sentir Y el otro Que también es El visor Y receptor Eléctrico magnético Empieza a sentir Empieza a contagiarse Entonces Empieza a elevarse Junto con uno Y esto lo vivimos todos Y nos pasa siempre Sobre todo Las personas que son madres Saben perfectamente A veces Qué le pasa al hijo Antes de que se los diga Si está bien Si está mal Aunque ni siquiera Estén en el mismo lugar Porque tiene una conexión Y tiene un enlace muy fuerte Por eso en la familia Es mucho más fácil Esto nos pasa Cuando estamos en un lugar Y cae una persona Y dice Esta persona cae acá Y alegra a todo O cae y es una piedra Porque percibimos La frecuencia Con la que viene esa persona Porque somos senadores Y receptores Si que normalmente Le decimos Este vino con mala onda Vino negativo Claro Claro Y va más allá De la cara que tenga Si, si Pero alguien puede estar sonriendo Y decís Uy Qué tipo este Quiero que se vaya Dejame Hacerte una pregunta A vos también Valeria Viste cuando viene alguien Que es muy negativo Que vos empezás a bostezar Eso Enciende también Esta glándula Que uno se empieza Como a descargar De esa onda negativa A la otra persona O un rechazo Como no sé Cómo llamarlo Cualquiera Un desencaje de frecuencias Eso Eso es lo que nos pasa Yo tengo una frecuencia Que va a estar marcada Por mi sentimiento Cuando hablo de frecuencia Digo La calidad de energía Para que se entienda La calidad de energía De alta energía De alta frecuencia De baja frecuencia Preciso usar la palabra Frecuencia Para no calificarlo Como buena o mala Bien Aunque se puede entender Como que algo malo Y algo bueno En realidad no Algo es de alta frecuencia O algo es de baja frecuencia Perfecto Me pone más En energía Me pone más en materia Perfecto Claro Cuando es de baja frecuencia Eso se puede detectar Sí Cuando tiene baja frecuencia También es más probable Que sea más fácil Que manifieste enfermedades Claro Uno puede manifestar Más fácilmente Ponerse mal Por situaciones Que también No tiene que ver con uno Ahí viene esta gente Que es negativa Que vos ya sabés Que te va a hablar De todos sus problemas Y que no sale Siempre está en una reunión Es negativo Y a veces uno tiene que Para cuidarse energéticamente Cruzar los brazos Ah mira Para que no llegue Tanta energía Taparse el ombligo Taparse el ombligo También Sí Eso deberíamos usarlo Para salir a la vida Taparse el ombligo Sí Pero a veces bueno Uno se olvida Y viene esa persona Que tal vez nos va a traer Esa carga Y bueno Cubrirse los brazos Es como poner Una protección Porque Biológicamente Y el corazón Es lo que tenemos Que proteger Es básicamente El órgano Con el que no podemos vivir Entonces Cruzarnos los brazos Siempre está protegiendo El corazón Es como una barrera Energética Que uno pone Como un límite ¿No? Bueno Yo estoy acá Uno puede elegir Escuchar o no También puede decirle Sí Dejate joder Todos los días Como la onda Claro Y ahí tenemos una protección Y sí también Y sí Porque lo mejor Que puede hacer Es la catarsis Y sí Porque uno se olvida A veces de salir Con la burbuja azul ¿No? Entonces bueno Te cruza los brazos Todo el tiempo Adentro de burbuja azul Eso no va a salir De cruzarme La de cruzar los brazos No sé qué opinas vos Federico Me decís Dejate joder No vengas tanto tiempo Como la onda Tomatela No, pero la catarsis Sería que uno Se ponga a hablar también Un ratito Para descargarlo La cuestión es cuando El otro te viene a hablar Y cada vez sumas más Y generás un estado De nervios Que no ayuda Que por eso está muy bueno Lo de la glándula pineal Porque activa La melatonina La melatonina Dijo Melatonina Que ayuda a bajar Los decibeles No es la que nos acompaña A dormir Si te pone Ah, está Claro Claro, es verdad Te ayuda Es la que te hace Una publicidad Claro Que bajan las revoluciones Es verdad Que bajan las revoluciones Bueno Antes de activar La melatonina Nos mandamos a la mierda Y después Activamos la glándula pineal Y ¿Es así Federico? Sí Está muy bueno Pero hay que tener en cuenta Algo también Que a veces No importa Todo Todo viene de adentro Sí Entonces Esa energía Que yo estoy enviando Cuando viene alguien Mala onda Y lo contaba recién Valeria Que decía Cuando llegaba a ese trabajo Que decía Mira La gente para la onda No iba Algo pasaba Me reía un café Cambiaba todo Sí Porque yo O transformo el ambiente Cambio de energía Si estoy sintonizando Constantemente Con el tía bomba Si estoy sintonizando Constantemente Con el cara Mala cara Con el enojado Con todo eso La verdad Tendría que ver ¿Por qué me está pasando Todo eso a mí? ¿En qué frecuencia Me estoy moviendo? Claro Y sobre todo Si eso en mí Provoca Un gran malestar La tensión Tiene que ir hacia adentro Y no hacia afuera Mirar hacia adentro Y decir Para ¿Por qué me está pasando esto? Y capaz es porque No pongo los límites Y es como dice Luis No pongo los límites Porque pienso Que es malo Decirle a alguien Che flaco ¿Sabes qué? No te quiero ver más Por favor Alejate allá No pongo los límites Entonces Como no pongo esos límites Me castigo Y entonces Estoy enojado Me siento mal O capaz Soy demasiado estricto Y tendría que El tipo ese Tiene una libertad Que yo no tengo Porque No importa Pero viene Siempre de adentro No de afuera Entonces Es importante empezar A llevar esa atención También Es decir ¿Por qué realmente Me está pasando siempre eso? ¿Por qué Le pasa a las personas Que buscan pareja? El irritable Todo el tiempo El irritable Estar todo el día irritado Claro Claro ¿No? Las personas que buscan pareja Como te decía Dicen muchas veces Es que siempre busco Pero me tocan Las mujeres son todas iguales Las mujeres son todas iguales Son todas iguales Son unas hincha pelotas Sí, sí Coincido Coincido Esperá, esperá Porque todavía no pasaron Por las constelaciones Esperá, esperá Cortáme los tres micrófonos Decime Y decís Si te tocan todas esas personas así También es Tenés que revisar La frecuencia En la que te estás moviendo No es por casualidad Que te está pasando Es decir Que con toda la mujer Que quiere relacionarte Todos los hombres Que quiere relacionarte Pensás que son iguales ¿No? Porque hay algo Que tenés que cambiar vos No es el mundo El que tiene que cambiar ¿No? No, no, no Bueno, pero estábamos hablando De la mujer de rompebola Por eso se cortó los micrófonos Ahora tengo que darle El micrófono de vuelta Ahora tengo que darle El micrófono de vuelta No, no, no Pero tirá un tip Para todos aquellos Que están escuchando Dicen Bueno, yo quiero cambiar Yo quiero dejar de ser La mujer rompebola O dejar de ser la mujer Que atrae Este tipo de hombres Que son mujeriegos O este tipo de hombres Que son vagos Por decirte algo Justamente lo que hay que hacer Es llevar la atención A lo que quiero Que entre en mi vida Y no a lo que quiero Que se vaya De mi vida O a lo que quiero evitar ¿Por qué se me está dando Siempre eso? Porque cada vez Que voy a conocer a alguien Mi atención está Uy, espero que este no sea Rompebolas Espero que esta no Me moleste con esto En vez de decir Espero que no sea igual al otro Claro Fíjense esto Tan simple como esto Cuando yo pongo mi atención Sí Un poco Lo que quiero que entre en mi vida Ya de por sí Lo que voy sintiendo adentro Es Es una frecuencia Totalmente diferente Es un sentimiento de alegría De felicidad De estar bueno Imagínate esa mujer Positivo Que es alegre Y lejos Pero pensá así Le invitamos a comer ¿No? Nos gastamos una moneda ahí Cooperen chicas Cooperen Sí Si a eso Cuando cooperan Vemos que tiene bombachas rosas ¿No? Que está buscando el amor Ahí la pegamos Si es roja Bueno Más pasión Claro ¿Está bien así? Federico Te quedaste mudo Federico Te quedaste mudo La tensión es lo que quiero Que entre en mi vida Ahí está la clave Sí, sí, sí Es verdad Ahí está la clave Lo que está bueno Es que si tiene bombachas Está soltera Claro Está soltera Eso es bueno también Eso es un buen claro ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te encuentra la gente? Decimos tus redes Mirá Nos pueden encontrar En Instagram El mío personal es Arroba Sede Punto Caibano Y después Si no Arroba Conexión Piñal Conexión Piñal Ahí subís todo Ahí subimos Distinto contenido Videos Hacemos vivos Y demás Donde vamos compartiendo Esta información Y acompañamos A muchas personas Tenemos un grupo A la noche En Facebook También Que nos juntamos Para hacer un pequeño ejercicio De La frecuencia A nivel Más la red Un poco lo que vos decías Para mi familia Para mis vecinos Para todos De alguna manera Es decir ¿Cómo puedo contribuir Desde donde esté A mejorar El planeta? Más allá de la acción Que es buenísima Todo lo que yo haga En una fundación En mi trabajo Con el vecino Y todo Pero también desde la energía ¿Cómo lo puedo hacer? Y es algo abierto Gratuito y libre Que nos juntamos todos los días A 10 de la noche 15 minutitos Hacer un ejercicio O sea Vos lo pueden encontrar ahí En arroba conexión piñal Arroba conexión piñal Perfecto Federico Me encantó la nota La verdad Te agradezco muchísimo De estar presente En este programa Echos en la noche Yo creo que Ayudamos a muchos Y vamos a ver Si lo puedo hacer yo Vamos a ver Si empiezo a activar Esta Esta glándula A ver si Piñal A ver si mejora Un poco la situación Me voy a poner en positivo Todo el tiempo Federico Antes de despedirte Antes de despedirte Dejarte Y agradecerte Por supuesto Esta participación En el programa ¿Hay algo que podamos Activar para el domingo Desde el opinial? ¿Cómo podemos ayudar A estos genios Que van a estar en la cancha? Donde va mi atención Donde está mi atención Está mi energía Si mi atención Si mi atención está En que Van a dar El mejor partido Independiente del resultado Independiente del resultado Porque el resultado Me va a querer Me va a llevar A controlar Y a que si no se llega a dar Cambia ya Mi energía En cambio decir Mi atención En que Estos pidos Van a dar Lo mejor de sí O sea 46 millones de argentinos Positivo el domingo Exacto Van a dar Lo mejor de sí Perfecto O sea después El resultado Va a ser una consecuencia De eso De un deporte Exactamente Perfecto Te agradezco un montón Federico Gracias a ustedes Por abrir el espacio Muy amable Hasta luego Bueno Bien Bien Tenemos los últimos 10 minutos Y quiero cerrar con Valeria Dale un formato Un cierre Ok Primero No te voy a dejar hablar 10 minutos sola No, no, no Mi mamá me estaba escribiendo Bueno, voy a decir Lo que hace ella siempre Que es llamando fotos Pone un ajo En el televisor Sí, cada vez que juega ¿Cómo se llama tu mamá? Ana María Ana María Por favor El domingo Te compramos una Una revista Sí, ya las tiene todas compradas Ah, bueno Una revista de ajo Sí, sí, sí ¿Un ajo? Una cabeza de ajo Una cabeza de ajo Lo pone ahí Al lado del televisor O arriba Antes, cuando el televisor Era más grande En el 86 Lo poníamos arriba Ahora los televisores Que son chiquitos Entonces le ponen La mesa del televisor Hasta ahora viene dando resultados Sí El primer partido se olvidó Yo vengo trabajando Mucho con los colores Viste, te acuerdas Que tuvimos a Sobi En el piso En uno de los primeros programas Bueno, finalmente dio Estas técnicas De los colores Y me parecieron maravillosas O sea, los tenemos que pintar De naranja Para que tengan Este Toda la fuerza Y todo el desarrollo Del cuerpo Bueno, yo por ejemplo Prendí una vela El otro día que íbamos O sea, empatando Una vela violeta Para transmutar el resultado Bueno, cada uno Manejará sus cábalas Yo ahora tal vez Me escribe mi mamá No sé si lo pone Apenas empieza O cuando no está resultando Va con el ajo Ahí Ah, cuando estaba Como adversos Sí, más o menos Pon el ajo La cabeza de ajo Si yo prendí la vela violeta Que tiene que ver con la transmutación El otro día cuando íbamos Dos a cero Y de repente un dos a dos Dije, te clavo una vela violeta Esto es algo que se transmite Porque mi hermana Se lo enseñó a mi sobrinita De cuatro años El otro día Así que pusieron el ajo Entonces, el ajo ¿Para qué? La cabeza de ajo Para que gane Ah, bueno Por la duda Comprado un ajo ¿Socó en una riestra del televisor? Sí, claro ¿Alguien más se dedica A lo que haces vos En tu familia? No, no, no Me acompañan Con todo Toda la familia Pero no Solo arranqué yo Y piden soluciones Sí Todo el tiempo Bueno, sí ¿Qué situación Siendo coach? ¿Qué situación No te voy a decir extrema Te llevó a acompañar? ¿O que algo extremo Que tuviste que acompañar Dijiste ¿Cómo salgo de acá? Que Con algún Algún consultante Algún cliente Que he tenido Algún consultante Algo extremo Que se pueda contar Obviamente Sí Que decís No sé si estoy preparada Para esto ¿Te pasó alguna vez? No Extremo Pero sí me pasó Algunas veces Que digo No sé ahora Para dónde Disparar ¿No? Como No se abre O qué sucede Porque tal vez Estaba más preparada Para saber que si había algo Situaciones de abuso O situaciones así fuertes Cómo manejarlo Pero cuando no se movía Mucho la energía Ahí es donde uno dice ¿No? ¿Y ahora qué hago? Porque parece que esto No avanza Pero bueno ¿Cuánto hay de cada parte Para que se mueva la energía? Y la persona tiene que poner Sí No En las constelaciones Lo que sucede Tal vez es que El sistema no está preparado Para que se abra Sí me Me pasó No conozco a la gente Sí Una situación Que cuando Fui a una de las primeras constelaciones Y eso me impactó Había una persona Un señor Constelando por su hija Era más o menos adolescente Pero Y se dio la situación Era grupal Se armó la situación Y Parecía la consteladora ¿No? Yo estaba como participante Vio Algo y le dijo Tengo que poner otra persona Puso a otro representante Y Le dijo Bueno Acá pareciera que hay Otra Otra persona Que es el padre De esta chica No Era la primera vez que yo iba A un taller de constelaciones Qué fuerte Te imaginas Fue Tremendo Para mí fue como Como esta información Se puede saber acá Que somos un grupo de personas Que para mí Estábamos todos actuando Claro Porque parece que en una constelación grupal Uno está haciendo Claro Está haciendo un rol Sí Que nunca lo hiciste Claro ¿De dónde salió esta gente Que está haciendo teatro Y que yo no sabía Claro Y Y le dijo Con todo el respeto Le dijo Yo no sé Le dijo Podemos dejarlo acá Y él le dijo No, no Yo quiero saber Y ahí se desarrolló Y yo ahí Si me quedé como Tildada Sí Porque era como Salió de ahí Si es un ADN Claro Y sí mínimo Bueno Suele pasar también Sí Según la herencia Te haces un ADN Claro No Muchas veces suele pasar Que uno No sabe Que puede haber tenido Un hermano gemelo Que en la gestación En los primeros Dos o tres meses La madre tuvo Nos despide Claro Claro Tuvo una pérdida Pensó que era una pérdida Y entonces también Ahí Y también es un impacto Porque Como que A partir de eso Te tenés que Desarrollar En tu familia De otra forma Porque ya no sos El único hijo El primer hijo Pero eso Bueno Eso me impactó Lo de este hombre Me dejó como impactada Porque era como Qué fuerte ¿No? Que venir a una constelación Claro Ahora Cuando la gente Llega a vos Sí Hola Valeria ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? Ahí nomás te dice El problema que tiene O lo vas llevando Sí En general Vienen con O no saben Por qué vienen Y generalmente Vienen con muchos temas Este Yo les explico Lo que hago Al trabajar también Con estructura Con constelaciones Estructurales Si vienen A trabajar algo Que tiene que ver Con una meta A futuro Corta Algo de Un trabajo Que quieren conseguir Tal vez Lo hago con eso Y si vienen Con muchos temas Vamos hablando Y como se trabaja Con los órdenes Del amor También hay unos ciertos Órdenes De cosas Que hay que trabajar Entonces tal vez La persona viene A trabajar Qué sé yo La pareja Y de repente No es el primer hijo De ese matrimonio Entonces Hay que ubicarlo Primero en su lugar Y ver si eso Le permite Ya después Tener su pareja O si necesita Que generalmente Cuando uno A veces es difícil Saber Pero cuando uno Arma el árbol genealógico Y uno dice Bueno tengo Mi mamá Mi papá Aunque no los hayamos conocido Todos nacimos De una madre Y de un padre Claro Esto no tiene nada que ver Con que si los quisimos Si los conocimos Bueno pero Todos somos hijos Podemos no ser padres No ser hermanos No ser sobrinos Pero todos somos hijos Entonces Una de las reglas básicas Es El reconocimiento De esos padres Eso nos da fuerza Y a partir de eso Podemos empezar A generar Un montón de cosas Que queremos lograr No necesariamente Hay que amarlos Porque tal vez Tuvimos una infancia difícil Sí, claro Padres que no conocieron Porque no quisieron Sino reconocerlos Aunque uno no conozca el nombre Simplemente Reconocer esa figura Y a partir de eso Se empiezan A acomodar Algunas cosas Y las personas Tal vez a partir de eso Empiezan A definir Bueno ahora quiero Trabajar este objetivo Primero Después este otro Este Claro pero El reconocerse Hace que Que todo se solucione Más rápido Porque al reconocerse uno Es como que ya cerrás Un ciclo Es como que Bueno Ya hice esto Ya me reconocí A de acá para adelante Claro Es conectarse con la vida Porque si no estamos A cualquier edad A cualquier edad Y a veces Por las cuestiones cotidianas Nos volvemos a desconectar Siempre Y tal vez uno dice Hace unos años Yo estoy re desconectado Con la vida Claro Hace unos años Estoy re desconectado Con el mundo directamente No con la vida Con el mundo estoy desconectado Se me cortaron Todas las líneas No sé si porque no pagué O por qué Pero me desconectaron todo Estoy desconectado O sea Uno se pone a A trabajar siempre En volver al eje Como digo siempre Uno quiere volver al eje Porque obviamente Obviamente necesitas Sí Volver al eje Y ese eje es muy difícil Sí En las constelaciones Se llama Volver a ubicarte Adelante de mamá y papá Ellos están atrás nuestro Papá a la derecha Mamá a la izquierda Un minuto Redondiame Sí Podés hacer un ejercicio Con una silla Sintiendo que tu papá No importa que esté vivo o no Vas a hacer camino Está a tu derecha Tu mamá A tu izquierda Y podés apoyar tu espalda Recostándote en ellos Y tomar la fuerza Que viene de ellos Y todos los anteriores Y así volver a sentirte Parte Hijo No es necesario No es necesario Aunque uno sea adulto Siempre es hijo Y siempre es menor que ellos Desde el adulto Y ahí tomar Energía de vida Llegamos al final del programa Ecos en la noche Un programa más Interesantísimo Gracias Silvana Gracias Valeria Gracias a todos los oyentes Gracias a ustedes Mi señora me acompaña hoy Normalmente lo hace por YouTube Pero ahí está acá en vivo Gerardo como siempre Gracias Y nos volvemos a encontrar El próximo viernes Aunque sea 23 Vamos a estar acá Muchas gracias a todos Gracias a ustedes Gracias